Muy buenas noches, el Servicio Departamental de Salud brinda el reporte epidemiológico número 77 COVID-19, hoy viernes 5 de junio de la gestión 2020. A la fecha en el Departamento Potosí no se registran 877 casos captados, 656 casos descartados, 74 sospechosos, total positivo 147, 112 activos, 31 recuperados, 3 decesos locales, 1 deceso en otro departamento. Reporte epidemiológico por municipio Potosí Ciudad, 479 casos captados, 390 descartados, 14 sospechosos, 75 casos positivos, 51 activos, 22 recuperados, 2 decesos en el municipio. Municipio Uyuni, 21 casos captados, 17 descartados, 1 sospechoso, 3 positivos, 0 activos, 3 recuperados, 0 decesos. Municipio Colchacá, 52 casos captados, 40 descartados, 6 sospechosos, 6 positivos, 3 activos, 3 recuperados, 0 decesos. Municipio Lallagua, 253 casos captados, 153 descartados, 39 sospechosos, 61 positivos, 56 activos, 3 recuperados, 1 deceso local, 1 deceso en otro departamento. Municipio Uncia, 26 casos captados, 12 descartados, 12 sospechosos, 2 positivos, 0 recuperados, 0 decesos. Movimiento epidemiológico en la presente jornada. Hasta el momento de cierre se registra en el municipio Potosí un nuevo caso positivo. Persona de sexo masculino de 39 años de edad. Se registra en 14 casos descartados por prueba de laboratorio. Municipio Lallagua, a la fecha se registra el incremento de 27 nuevos casos en dicho municipio, 30 casos descartados por prueba de laboratorio, 3 personas recuperadas. Municipio Tupiza, se registran 2 casos sospechosos. Municipio Uncia, 10 casos sospechosos. Reporte epidemiológico del Servicio Departamental de Salud. Recordarle que la mejor manera de combatir el coronavirus es quedarse en casa. Buenas noches. Permiso.